Con 262 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, la cual pasará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La exlideresa del sindicato magisterial, Elvester Gordillo, podría ser en prisión domiciliaria. Esto sucedería luego de que la PGR retirara una impugnación que le impedía seguir su proceso en casa por ser una persona adulta mayor. La exlideresa de 72 años pidió quedarse en un departamento en el club de golf Bosques de Santa Fe. Hidalgo se convirtió en la primera entidad en acreditar la totalidad de sus planteles de bachillerato en el padrón nacional de buena calidad. Así lo confirmó el gobernador del estado Omar Fayad al hacer entrega de las acreditaciones de incorporación al padrón de buena calidad en niveles de primero a quinto a 293 planteles de educación media superior, CECIT, COBAE, CONALEP y telebachilleratos comunitarios. ¡Gracias!